Nunca, nunca vida mía pienses eso Que mi amor por ti de pronto ha terminado Se podrá acabar el mundo más lo nuestro Seguirá su rumbo ya atrasado Ya no quiero verte más la cara triste Pues al ver tu rostro frío me da pena Tú sabes que mi amor te pertenece Y olvidarte sería una condena ¿Cómo te atreves a decir que aquí en mi corazón Existe un nuevo amor Si miras a mis ojos en ellos tú verás Amor por ti, amor por ti Amor por ti Ya no quiero verte más la cara triste Pues al ver tu rostro frío me da pena Tú sabes que mi amor te pertenece Y olvidarte sería una condena ¿Cómo te atreves a decir que aquí en mi corazón Existe un nuevo amor? Si miras a mis ojos en ellos tú verás Amor por ti, amor por ti 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 Gracias por ver el video